Mi nombre es Chance Sé que suena extraño, pero la mayoría de los nombres lo son si uno lo piensa bien Tal vez aún el tuyo Me abandonaron cuando yo era muy pequeño Vivía en las calles buscando comida y durmiendo donde podía Al principio era divertido, pero al poco tiempo acabé tras las rejas Pero no quiero hablar de eso